La Asociación Regional de Ciegos de Lambayeque realizó la segunda jornada de sensibilización del año en la plazuela Elías Aguirre, con la finalidad de generar una cultura de igualdad en nuestra sociedad. El asesor de esta organización indicó que tras la primera jornada realizada en este escenario en el mes de enero, se registró a más personas con discapacidad visual quienes ahora forman parte de la asociación. A la fecha, son 70 miembros debidamente inscritos ante el CONADIS. Ya está programado, como les digo, una vez al mes el tema de la campaña de sensibilización en la plazuela Elías Aguirre y también una vez al mes el cine inclusivo para personas ciegas. Eso se realiza en el condominio Colibrí, ya les vamos a invitar el próximo mes, exclusivamente para personas ciegas en un tema de audiodescripción. Durante la campaña, los ciudadanos experimentaron por unos minutos lo que siente una persona con esta discapacidad usando un antifaz negro que cubría sus ojos y un bastón. Lamentaron que las autoridades sigan haciendo oídos sordos a sus pedidos. Cuestionaron que durante campaña porcelitista prometan solucionar los problemas de la población y finalmente no cumplen con su palabra. Bueno, en el caso de nosotros, en el caso de las personas con discapacidad visual, el acceso para nosotros son las losetas con cocadas, que en ningún sitio de Chiclayo lo hay, no hay. Una cosa son las rampas que también facilitan el acceso para las personas con discapacidad física en el caso de silla y ruedas. Pero en el caso del caminar por la ciudad de Chiclayo, que está una desgracia. El principal problema de las personas con discapacidad es la poca accesibilidad, pese a que existe una ley de inclusión laboral.